Hola a todos, como siempre me presento, mi nombre es Antonio Garbonel, todos me conocen como el maestro Antonio o simplemente como Antonio. Como ya es tradición entre nosotros, pues tengo el gusto, el gusto, el enorme gusto de presentar el programa de fin de semestre del programa infantil de la Universidad de los Andes. Para nadie es secreto las circunstancias difíciles en lo que todo ha ido transcurriendo en los últimos meses. Todos lo sabemos, pero han habido logros y creo que hemos resultado fortalecidos, enriquecidos y sobre todo hay algo muy importante sobre lo que yo quisiera hacer una pequeña reflexión y es que es algo de la vida que las personas se prueban en los peores, en los más difíciles momentos. Nosotros hemos sido probados, todas las familias han sido probadas, los niños, los jóvenes han sido probados y realmente yo no puedo menos que en forma muy emocionada, admirar de lo que todas estas personas que me rodean, ya sean profesores, ya sean personal de apoyo, ya sean los niños, ya sean familia, han sido capaces de lograr. Cosas asombrosas que nos llevan de justo orgullo para siempre. Bueno, tendremos solistas, los disfrutarán, tenemos ensambles, el coro infantil, el coro de los jovencitos, en fin, al final pues los ensambles se unirán y será el final. Yo, como siempre, nervioso de que todo salga bien y más allá de eso, de que les guste, de que les traiga la satisfacción que se merecen, de que les traigan un poquito de felicidad. Nada, entonces ante ustedes ya nuestra muestra, nuestro concierto de fin de semestre del programa infantil de la Universidad de los Andes. Y ahora el turno es para los estudiantes de cuerda frotada. No sin antes decirles felicitaciones por perseverar en una época tan complicada y gracias al esfuerzo de la Universidad de abrir y volver a la presencialidad, entonces vale mucho la pena disfrutar este esfuerzo. Felicitaciones a los estudiantes y a sus familias. Felicitaciones a los estudiantes y a sus familias. Gracias por ver el video. 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 Adiós. 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 Y 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 Música 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 ¡Hola! Ahora viene el turno de los talleres experimentales. Hacer música en conjunto es una de las experiencias más enriquecedoras en la formación musical de niños y jóvenes. Por eso hoy traemos los talleres experimentales como el grupo de rock dirigido por el profesor Camilo Daza, el conjunto instrumental dirigido por la profesora Flor Lazo y los coros infantil y juvenil dirigidos por mí, Dianas y Fuentes. ¡Que lo disfruten! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En el Morichal se escuchan voces, en el Morichal se oye cantar. Hay risas, murmullos y peleas son los animales del lugar. La garza dice que sí y el mico le chilla que no y la coral de mal humor los quiere picar. La danta quiere dormir y el loro no para de hablar y los chibueros pelean solo por pelear. ¡Suscríbete al canal! 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 Like just before me Where so sweetly There be to keep I'm going there To see my mother No more to rock I'm only going over Jordan I'm only going over home I'm only going over home So I'm only going over Gracias por ver el video Just a two-time girl on a Saturday night Looking for the fight of her life In the real-time world no one sees her at all They all say she's crazy Looking rhythms to the beat of her heart Changing movement into light She has danced into the danger zone When the dancer becomes the dance It can cut you like a knife If the kiss becomes the fight On a wire between will and what will be She's a maniac, maniac on the floor And she's dancing like she's never danced before She's a maniac, maniac on the floor And she's dancing like she's never danced before guitar solo guitar solo It can cut you like a knife If the kiss becomes the fight On a wire between will and what will be She's a maniac, maniac on the floor And she's dancing like she's never danced before She's a maniac, maniac on the floor And she's dancing like she's never danced before A continuación les presentamos la canción colaborativa A cargo del ensamble de rock, el coro infantil, el coro juvenil y el conjunto instrumental Que la disfruten When every heart joins every heart And together we get for liberty When every heart joins every heart When every heart joins every heart And together we get for destiny That's when we'll be free Any hope, any day The time so will come When men will live in dignity That's when we'll be free We will be brave Every man Joys in our song And together sing in harmony That's when we'll be free We will 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 be free We are a Successful We will be free Exaltamos. Yo creo que todos hacemos parte de algo que nos va a enorgullecer siempre. Niños enriquecidos por el amor a la música con todos los aportes psicológicos o de disciplina o de simplemente gusto estético que nos aporta. Por eso, quiero en estas Navidades que se nos aproximan desearles lo mejor del mundo en nombre mío, en nombre de todos mis compañeros de trabajo, los colegas, de todo el equipo con el que trabajamos en el programa infantil y juvenil. Y que no solamente tengan una maravillosa Navidad en familia, sino un venturoso y maravilloso y mucho mejor año 2022. Mucho cariño para todos y felicitaciones. Gracias.